¡Hola! Bienvenidos a Cosiendo Puntadas, yo soy Sandra y bienvenidos a la parte 4 de mi colección de libros de moda. Ya hemos visto 3 partes que están en el canal, que las podéis consultar. Una es la categoría de ilustración, otra de teoría de la moda y otra de confección. Y hoy vamos a ver mis libros de moda sobre patronaje. Voy a empezar con unos libros que tengo bastantes, porque son todos de la misma editorial. Así que voy a empezar por las técnicas de patronaje de moda. Este es el volumen 1, tengo el volumen 2, el volumen 3 y el volumen 1 de alta costura. Pero hay muchos más, también hay patronaje infantil, de accesorios, hay más volúmenes de los que tengo yo. Es una colección de libros súper completa y recomiendo 100% la verdad. Este en concreto es el volumen 1 y es súper valioso en cuanto a información, porque empiezas por el principio. Como cualquier libro de patronaje, empieza por la toma de medidas y por supuesto con la creación de patrones base. Tienes diferentes cuadros de medidas, símbolos y abreviaturas en todo el tema de patronaje que tienes que saber sí o sí. Y muchísimas transformaciones. En este libro se centra básicamente en faldas, pantalones y camisas. La mayor parte del libro está dedicado a mujer, pero cada libro tiene píldoras de hombre también. En el volumen 2 avanzamos un poco más en cuanto a las camisas y aborda técnicas más avanzadas como los corpiños o lencería. Nos empieza a introducir en las chaquetas, aunque bastante básicas, vestidos y trajes. Al igual que en el primer volumen, el libro incluye instrucciones detalladas con el paso a paso para crear el patrón. Y sigue centrándose más en mujer, pero siempre aporta la parte de hombre más al final. Pasamos al volumen 3. Y aquí sí que pasamos de pleno a las prendas exteriores. Chaquetas, anoraks, cazadoras, abrigos, tanto para hombre como para mujer. Ya os digo, estos libros se centran sobre todo en mujer, pero siempre, siempre, siempre aportan cosas de hombre. Aunque no es mitad y mitad del libro, es padronaje para ambos cuerpos. Diría que el 75% del libro es de mujer y el resto es de hombre. No dejéis de leer el final de estos libros porque aportan información súper útil. En este, por ejemplo, se centra en arreglo de prendas acabadas. Qué problemas hay, cómo arreglarlos, defectos a la hora de hacer algún patrón. Y todo este tipo de cosas útiles que si alguien te lo enseña, no lo tienes que aprender tú mismo y te puedes agarrar muchos dolores de cabeza. El último libro que tengo de esta colección es Técnicas de patronaje de moda de alta costura volumen 1. Hay volumen 2, no sé si hay volumen 3, pero os recomiendo mirarlo porque este libro es una pasada. Abarca el trapeado, que es una técnica que me parece súper creativa y que nunca acabas de aprenderlo todo sobre ella. Adornos, técnicas más de alta costura, volúmenes mucho más exagerados y elementos que no están, digamos, en tu día a día, pero que aprender sobre ellos es crucial para luego poder adaptarlos como tú realmente quieras en tus prendas. Si buscas un patronaje mucho más creativo y ideas mucho más pensadas en cuanto a diseño, este es tu libro. Después de ver toda esta colección de libros, que me parece una pasada, es verdad que si yo no supiera nada de patronaje, igual no empezaría por estos libros. Me explico, los libros son una auténtica barbaridad y te explica todo de 0 a 100 desde el principio, pero es verdad que esos libros son un poquito más serios. Yo, desde mi perspectiva, prefiero aprender con muchos dibujos, muchos colores, muchas ilustraciones, porque me parece todo como muchísimo más visual y más fácil de aprender. Entonces, si eres muy, muy, muy novato en cuanto a patronaje y no tienes ni idea, te recomiendo este libro, que simplemente son las bases del patronaje. Lo que más me gusta de este libro es que el lenguaje que utiliza es mucho más fácil de entender. No es que sea para niños, porque al final es un libro para adultos, pero sí que es verdad que es muchísimo más atractivo para la vista. Este libro es ideal para principiantes, aunque si tú buscas repasar o ampliar tus conocimientos también es genial. Yo, de hecho, no me lo compré al empezar, sino para tener un libro que me enseñase cómo se hacían todas las bases, para posteriormente poder hacer cualquier transformación. Que, en realidad, si os gusta este libro, tiene más ejemplares, como por ejemplo justamente uno que se llama Transformaciones. Tiene muchas categorías, escotes, espaldas, mangas o cuellos. De la misma editorial y de la misma autora, no solo tenéis el de Transformaciones que os he dicho, sino también está este, que se centra en las mangas. Las mangas creo que es una asignatura pendiente para cualquier patronista, porque es algo súper difícil de acertar siempre. La manga te tiene que quedar súper bien, porque si te queda un poquito mal, se nota mucho. Entonces necesitaba un libro donde me ayudara a ampliar todos mis conocimientos de este tema. Evidentemente, el libro se centra en toda la parte del patronaje de las mangas. Empieza con la toma de medidas, cómo debe ser, cómo se debe de crear un patrón base de manga, posibles transformaciones, como por ejemplo manga recta, campanada, jamón, etc. Hay un montón. Y también, al final del libro, hay información muy útil sobre cómo adaptar los patrones de manga para diferentes tipos de cuerpo. Otro libro sobre patronaje es el Manual de Patronaje de Moda, que también es un libro súper sencillo y súper útil. Ya os digo, como os he dicho en otro vídeo, me parece, no hace falta que os compréis todos los libros, porque al final, en todos o en muchos, os explican cómo hacer una base de falda, por ejemplo. Simplemente es ver cuál de todos los formatos os gusta más, es más atractivo para vosotros, aprenderéis con información más útil, o cuál se dirige un poquito más a lo que queráis crear. Visualmente, este libro es súper bonito y te explica, pues como todo, herramientas que necesitas para la costura, fundamentos importantes en la costura, manual en el corte, orden en la confección o en el montaje, y evidentemente, en la creación de patrones propios de muchas tipologías de prenda. Vamos a otro libro que me gusta muchísimo, que es Fundamentos de Patronaje Creativo. Este no es como tan básico, o sea, si no tenéis ni idea de patronaje, este tampoco os lo recomiendo, porque la verdad que trata un patronaje un poquito más avanzado. Seguimos con el patronaje femenino, la verdad que en cuanto a patronaje masculino, ninguno de los libros anteriores, excepto los primeros, abordan nada. Y este libro es un libro súper estructurado y muy detallado, que te ofrece una guía completa sobre la construcción de patrones. Pero ya os digo que trata un poquito más siluetas diferentes. No son los típicos patrones, sino que ya puedes ver volúmenes más exagerados, o más distintos, que no te enseñan el otro tipo de libros. Cómo crear, por ejemplo, un volumen farol, o globo... Bueno, te enseña volúmenes según el tipo de silueta que quieres representar. Otro libro muy chulo que tengo se llama Drapeados, que este evidentemente solo trata de drapeados. Es una técnica que a mí especialmente me gusta mucho y quería aprender más sobre ella, y por eso me compré este libro. El libro te ofrece 17 distintos diseños para que puedas explorar todo este arte del drapeado. Evidentemente con instrucciones paso a paso, con medidas y con detalle de todos los materiales que necesitas, pero es un poco para que vayas investigando y encontrando tu manera de hacer el drapeado. Me quedan dos prometido, que este vídeo está siendo larguísimo. Vale, otro libro súper diferente, que ya no tiene nada que ver con lo que hemos visto, es este de aquí, que se llama Patronaje Industrial y Escalado. El tema del escalado era una asignatura pendiente también para mí, así que tenía que comprarme un libro que me sirviera para saber escalar, y a la hora de vender patrones necesitaba saber todo el tema de proporciones para ampliar o reducir tallas. Te explica cómo hacer una tabla de tallaje, o cuáles son los puntos a escalar, sus variables, en resumen, qué proceso tienes que seguir para, pues eso, aumentar o disminuir tallas. Aborda tanto el escalado proporcional como el no proporcional. Entonces te enseña, según el tipología de prenda que sea, cómo tienes que escalar y por dónde. Y el último libro que creo que necesitaba mi colección es Patronaje para moda masculina, evidentemente. Completo únicamente de Patronaje de Hombre, o sea que si estáis interesados en eso, este es vuestro libro porque es súper completo. Como el mismo título indica, trata todo el tema del patronaje adaptado al género masculino. Por proporciones, anatomía y diversos factores, el cuerpo masculino no tiene nada que ver con el femenino. Las pinzas, las alturas, los anchos no son los mismos, y es otro mundo aparte. Entonces, necesitaba tener un libro sobre todo esto. Vuelve a introducirnos la toma de medidas, la creación de patrones base y posibles transformaciones de esos patrones base. Y hasta aquí mi colección de libros de moda de Patronaje. Si tenéis algún otro libro de Patronaje, os pido por favor que lo pongáis en comentarios para que así todos podamos tener referencia de otros libros que no salen en el vídeo. Y ya hemos visto todas las categorías que tengo, recordad que hoy era la de Patronaje, pero ya está en el canal, la de Concepción, Ilustración y Teoría de la Moda. Y ya tenéis vista completa toda mi colección de libros de moda. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like, suscribiros al canal si queréis, y nos seguimos viendo por aquí, en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.